Dime, hija mía Escucha, escucho, que no te escucho Escucha, trucho, que no te escucho Y hazme caso, que ya es muy tarde Y para la cama Ay, no, ratito de nada Pero si van a dar las 10 de la noche Que no, que los niños están durmiendo ya Mira, mira ¿Lo has escuchado? Eso, es Odín Un puño Odín se ha enfadado porque está despierta aún Y se ha puesto aquí la tormenta Con Thor ¿Sí? No ¿Sí? Venga, a dormir, venga, vieja ¿Ves la aguja grande? Papá, mírame Te miro Mira la aguja grande ¿Ves la aguja grande? Sí Cuando llegue A las 3 y Le da esta letra así Ya no voy a la cama Ah, hay números romanos Sí A las 3, eso son a las 10 Esa hora, ¿vale? Porque es en un minutito, ¿a qué sí? No, es una hora No 60 minutajos No, mira La aguja grande debe llegar a ese número ¿Ves? La dosis y la letra esta Pero si no tiene pilas ese, creo, cariño Au, el gato El gato, el gato Papá, mira Venga, estoy cansado, cariño Por favor, por favor Ya son muchas horas Necesito poner una película de acción en la tele Poner disparos Que alguien vuele un puente Que un poco de gore Una pelea Necesito ver algo de acción, cariño Necesito, ya no puedo más Viendo tantos dibujos ¿Ves eso? Sí Cuando llegue a este Venga, vale Esos son 5 minutos más ¿Vale? Por eso Yo te estoy intentando decir todo eso Claro Había falta que me levantara, que sí Sí O que querías que me levantara Sí Para que te enseñara Venga, que tu hermana ya está durmiendo Vale, de acuerdo Vale Vale Pero tienes que decirme ¿Cuál es el mejor canal? Del mundo entero mundial De YouTube ¿Cuál es? Canal de YouTube ¿Cuál es el mejor canal de YouTube? Solo YouTube De YouTube ¿Cuál es el mejor canal? El gallinero de Mike Es verdad Me gusta mucho Curiosidades con Mike Nada chicos Es que esto Es que tú crías cuervos Crías cuervos Sí Te quedan 4 minutos ¿Qué dices? Que Isaac Se quiere cazar conmigo ¿Qué Isaac? Se quiere cazar conmigo Pero este tiene coto De caza o algo ¿Eh? Tiene un barco ¿Eh? Si tiene coto Barco Ya podemos hablar ¿De qué coto algo? Un coto de caza Tú tú búscate Alguien que tenga un coto Y terrenos Ahí Ahí Que podamos hacer un búnker No Sí No Sí Vale Pero del dicho leche Ahí queda mucho trecho ¿Qué? Que no Que no tienes edad para casarte tú Pero muy mayor ¿Eh? Pero muy 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 mayor ¿Vale? Venga a dormir Sí Te he dicho 10 minutos Llevamos 15 No que viene tu madre Y luego pilló Pues dentro de nada Sí Pues nada chicos Aquí haciendo de canguro Sí Por lo menos ¿Eh? Hostia Hay relampagazos hoy